En el lanzamiento de campaña del precandidato presidencial a las primarias del Partido Revolucionario Democrático, José Gabriel Carrizo, se refirió a las situaciones que el actual gobierno se ha enfrentado señalando la pandemia como la COVID-19, uno de los desafíos. Enfrentamos los desafíos sin miedo y somos leales a nuestras raíces. La pandemia demostró una vez más dónde estamos los panameños valientes, mientras los panameños valientes estábamos dándolo todo por Panamá y algunos de nuestras hermanas y hermanos incluso dieron su vida ayudando a quien más lo necesitaba. Los otros solo trataron de distraernos.